hey muy buenas a todos chicos y chicas espero estén bastante bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos de nuevo en need for speed no limits si así es vamos a continuar con la campaña que ahora están como podéis ver ahí el que tocaba hoy realmente o ayer más bien que era el que había grabado el vídeo era este el de robin pero hubo un inconveniente y pese el vídeo no se grabó entonces lamentablemente ya sería saltarlo y pues vamos ya por este así que sin más vamos allá bueno aquí estamos con mi m3 cupe tuneadísimo si duane ya ya no nos importa perfectísimos voy a agarrar un poco el rebufo yo tipo cree que va a poderle ganarle a mi mwa mucho que como una pared invisible se parece que es invisible ya que está nada más ahí para señalar hacia donde tenemos que cruzar ah por cierto eh si nos pusimos de transporte la quite del juego ya que eh pues para evitar los incumplimientos por derechos de autor o copyright perfectísimo ah si 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 no nos importa la verdad estos diálogos no nos importen ah mensajes no ah faltamos más para subir de paso el subaru impresa wrx sti eh bueno ahí pues sabrán de cuenta que hubo un corte ahí medio raro pero eso fue obviamente porque eh quería evitar o sea saltó un anuncio entonces tengo que hacer un corte pero bueno vamos a jugar otras tres partiditas y ya o sea saltó un anuncio entonces tengo que hacer un corte ahí medio raro con un corte ahí medio raro con un corte ahí medio raro con un corte ahí medio raro atx entonces estamos aquí eh man nada más va a tirar el cronómetro el policía no un p ah Hijos de su madre Policía Vamos adelante Que podéis comentar Dejad en los comentarios Que juegos más queréis que juegue Para subir más va Pari Pero bueno llegamos a la meta Ah, sí, 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 saltamos rápido todo esto Siguiente, una carrera de entrega Estas son interesantes Ok, vamos a correr con un Mercedes-Benz AMG GT Carrasso, la verdad Yo me compraría uno de estos en la realidad Ah, que sí, ¿qué? ¡Ja! Pues madre Me he hecho hoy con la placa de Need for Speed Pues salía perfecta No hay que rayarlo Ah, ya estoy viendo dónde tiene el escape Con los escapes Eso fue la concentración para no rayar el auto De hacer lo que nos pide el juego Ah, 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 lo rayé Me quitaron 0,10 segundos Uy, esto llegó Ah, sí, 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 no me importa Adelante, supone que me van a dar planos de este auto Si no me equivoco Eh, bueno, me faltan 24 más ¡Qué asco! Siento estafado Y esto me va a jugar la de cazador Y ya sería lo último de hoy Sí, con el MWM3 Cupe Aunque esté en dificultad media Pero voy a seguir jugando con este El M3 A ver Hugo Iba por 911 De 1993 Ajá, sí, jojo Yo no sé Yo ahí no Nada más mensajes Hay ganancias totales Ajá, sí, ya no Sigue todo Hay ganancias totales Ajá, sí, sí Ya, no me importa Callao Hugo Callao A ver, premio misterioso A ver el medio Ah, me salió un amortiguador Sin más Eh, y pues bueno Hasta aquí vamos a ver el video Claro está Eh En el siguiente episodio Jugaremos contra El tipazo Este Ramírez Nombre mexicano Deciría O algo así No sé Quién sabe Ya sabéis Dejad en los comentarios Qué queréis que suban O sea Qué juegos quiere que suban Y dar apoyo O sea, si veo que os gusta Que Eh, si llegamos menos lejos Viendo el video Y todo eso Eh, seguiré subiendo No me entiendes ni for spips Eso está más que claro Eh, qué Como que ir a No terminé entendiendo Misiones No supone que me iban a dar algo Bueno, no importa ya Eh, eso fue todo Nos vemos La próxima Adiós Chau 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 Chau